Con motivo del Día de Muertos y con más de 20 grupos danzantes de los municipios de la Costa Chica de Guerrero, inició el segundo festival de afromexicanos en el municipio de Coajinicuilapa. Durante dos días se exhibirán danzas regionales, exposiciones fotográficas, pinturas, muestras artesanales y gastronomía. A lo largo de más de un kilómetro desfilaron jóvenes, adultos y niños que presentaron las diferentes danzas de cada municipio de la comunidad afroamericana. Danzas como las de los tlacololeros, los diablos, los apaches de San Luis Acatlán, los doce pares de Ayutla y los moros cabezones fueron algunas de las representaciones artísticas que estuvieron presentes en el desfile. Con información de Adriana Covarrubias e imágenes de Fernando Ruiz, enviados Notimex.